¡Hola niños! ¿Cómo están? Hoy les traigo un súper dato. ¿Conoces la regla de las 3 R? La regla de las 3 R es una maravillosa forma de cuidar el planeta. Son tres estrategias para el manejo de los residuos que se producen en el hogar. Así buscamos cuidar al medio ambiente y reducir el volumen de basura que se genera. ¿Ya? Las tres reglas son reducir, reutilizar y reciclar. Reducir se refiere a consumir menos o a evitar comprar más objetos que no necesitamos. Por ejemplo, cuando yo quiero reducir, puedo reducir el consumo de energía. ¿Pero cómo puedo hacer eso yo desde mi casa? Apagando las luces cuando no las estamos utilizando. ¿Ya? O también puede ser no comprando tantos zapatos si no los necesitamos. ¿Ya? Reutilizar nos sirve para disminuir la contaminación. ¿Qué podemos hacer? Alargar la vida de cada producto. Ya sea reparándolos o dándole otros usos. Por ejemplo, podemos convertir un viejo jeans en un bolso nuevo, ¿cierto? O también podemos utilizar una botella que sea de vidrio, la podemos convertir en un floreno. ¿Ya? La última regla es reciclar. Y esta tiene que ver con rescatar lo más posible de un material que ya no tiene uso, que ya no sirve, ¿cierto? Y la idea es convertirlo en otro producto. Y la mejor forma de hacer esto es llevándolo a los puntos de reciclaje. Ahí nosotros entregamos el material y ellos mismos se encargan de llevarlo a un proceso donde se pueda volver a utilizar. Ya niños, estas son las tres reglas. Ahora, ¿ustedes cómo harían para aplicarlas en casa? Piénsenlo ya, porque si todos lo hacemos, es una muy buena manera de cuidar nuestro planeta. ¡Suscríbete al canal!